bueno bueno hola a todos vamos a empezar con la primera clase de este curso de física más allá del modelo estándar entonces como les había comentado antes vamos a trabajar en una la diapositiva van a estar en inglés pero las clases las vamos en castellano porque como habíamos comentado un poquito antes que el curso es un curso del nivel de magister maestría magister depogrado en física entonces vamos a ir desarrollando por lo menos la deposita en inglés más adelante si nos animamos no podemos seguir con el curso completamente en inglés o el próximo año cuando se vuelva a dar la próxima vez vale entonces el curso va a estar dividido básicamente en tres partes donde vamos a tratar de cubriendo distintos aspectos sobre la física más allá del modelo estándar entonces vamos a tener una primera parte que va a ser la física del modelo estándar ya que para poder escribir lo que pasa más allá del modelo estándar necesitamos saber cómo funciona el modelo estándar entonces esta parte básicamente va a ser para quienes hayan hecho el curso de física partículas va a ser como un poco un resumen del curso un resumen pero fijando no solamente las partes que vamos a necesitar para las siguientes dos donde una va a ser la física más allá del modelo estándar donde vamos a tratar de ir cubriendo temas que son más cerca de investigación de frontera como lo que es los mecanismos de las masas los neutrinos la materia oscura otro tipo de mecanismos que explican otro tipo de problemas como el problema de la violación de cp en el sector fuerte que sería la acción tratar de entender si es que nos da el tiempo algunos pequeños aspectos de cosmología para entender un poquito cómo funciona la inflación pero eso lo vamos a ver en la parte de piñón de standard model también explorar otros modelos más clásicos de que se estudian en este contexto por ejemplo supersimetría dimensiones extra para que también ustedes tengan un poco de conocimiento más transversal sobre los distintos formas y problemas que presenta el modelo estándar y cuáles son una de las posibles soluciones para tratar de lidiar con este tipo de problemas entonces en ese sentido vamos a estar en la segunda parte vamos a estar viendo eso y en la tercera parte vamos a hacer una introducción a lo que es la teoría cuántica de campo ya que sea como sea toda la parte que tiene que ver con el modelo estándar y física del modelo estándar formalmente vamos a estar en un contexto de teoría cuántica de campo pero como muchos de ustedes ya habrán visto en otros bueno en seminarios en otros aspectos de la vida de un físico la teoría cuántica de campo puede ser súper formal y en esa formalidad si uno se pone a estudiar teoría cuántica de campo del nivel formal no le no alcanza nunca ver el modelo estándar ni la física maya el modelo estándar porque ya la matemática detrás de la teoría cuántica de campo es súper grande entonces en ese sentido uno igual puede tratar de ir desacoplando desacoplando distintos distintos tipos de formalismos y de y de fenómenos donde para algunos de los casos es más importante saber teoría cuántica de campo pero para por ejemplo calcular secciones eficaces tasa de caimientos aunque la teoría cuántica de campo importante uno ya puede saltarse algunos pedacitos de la teoría para poder directamente hacer el cálculo o sea por ejemplo toda la parte que tiene que ver con el modelo estándar y física maya modelo estándar utiliza usualmente uno trabaja ya usando diagramas de Feynman y reglas de oro la regla de oro de Fermi para la sección eficacia en ese sentido uno no necesita saber tan a cabalidad lo que es la teoría cuántica de campo para poder hacer cálculos en física de partículas pero si es bueno saber desde dónde viene la teoría donde viene el modelo estándar que se basa en la teoría de campo una teoría cuántica de campo entonces bueno lo que había comentado al inicio este va a ser un curso a nivel de posgrado entonces en ese sentido vamos a ir asumiendo distintas cosas para que vaya funcionando mejor para que vayamos avanzando más rápido y también tener una visión más transversal bueno entonces la primera parte vamos a ver un poquito la introducción siempre hay que tomar el contexto que cuando uno habla en física partícula o en cualquier contexto físico vamos a estar a tener inevitablemente tenemos que hablar de experimentos ya que bueno los que vieron el curso cuando el curso de partículas se entiende que la física partícula es una una rama de la física que se ha ido construyendo en base a experimentos o sea lo que nosotros sabemos ahora el modelo estándar no es que alguien ideó el modelo estándar tres siglos atrás y simplemente han sido verificaciones experimentales del modelo estándar sino que el modelo estándar lo que conocemos ahora como modelo estándar ha sido paso a paso construido en base a experimentos nueva evidencia iba modificando la teoría de partículas del momento para ir incorporando la nueva evidencia los nuevos experimentos las nuevas escalas de energía y tener una estructura que es lo que conocemos ahora como el modelo estándar ya eso eso bueno uno no habla de mucho tiempo atrás pero por lo menos cuatro o cinco décadas lo que se conocía como el modelo estándar no existía era simplemente mecánica cuántica y con suerte tratar de agregar algún efecto de relatividad que iba dando la ecuación de Dirac y cosas así pero cuatro o cinco siglos atrás principio del siglo 20 mediados del siglo 20 después de la guerra segunda guerra era simplemente mecánica cuántica no relativista y explicar niveles atómicos y entender un poquito los problemas que tenía la mecánica cuántica posterior a eso ya viene la revolución con los aceleradores de partículas y que se va desarrollando a lo que llega ahora que mucho más puede ser mucho más formal con mucha más construcción que puede sonar un poco cuando los vean puede sonar como demasiado a quien se le ocurrió formularlo de esta manera pero esa formulación es un proceso largo que se ha ido forjando a base de observación y de experimento entonces sea como sea cuando se estudia física de partículas el hecho más básico que eso ya como lo hace aquí en el cómic de Daniel Whiteson que es el que hace el PhD cómics la tira del PhD cómics básicamente es la idea que está detrás de un colección de partículas desde siempre la única forma para descubrir de qué están hechas las cosas es rompiendo las cosas chocando cosas usualmente para saber de qué estaba hecha una piedra se rompía la piedra y se veía de qué estaba hecha no tan así a nivel cavernícola pero es la idea y cómo se está haciendo ahora en la actualidad con colisionadores de partículas que lo que hace es colisionar partículas que son abundantes a nuestra escala de energía como por ejemplo los protones en el caso del LHC y lo que se hace es colisionar la tan grande energía que son capaces de producir nuevas partículas o también producir partículas que conocemos y entender cuál es la extensión del proceso o sea si sigue siendo válido lo que estamos entendiendo como teoría entonces para poder entender el modelo estándar en general vamos a necesitar entender un poco lo que son los experimentos o tener una idea de dónde viene, por qué está motivado de esa manera y también como ya les comentaba con la parte de la teoría cuántica de campo conocer la matemática detrás esta es una matemática que para los matemáticos puede ser un poco no tan correcta pero sea como sea es una forma de modelar y describir la naturaleza que funciona bien y reproduce lo observable que es lo experimento entonces claro, más adelante cuando veamos la parte de teoría cuántica de campo vamos a ver un objeto que se llama la función generadora que se integra sobre todas las configuraciones de campo entonces ya empieza a ser un problema de la matemática formal pero del contexto para obtener observable funciona bien o sea no está bien fundamentada matemáticamente pero sí funciona al nivel de poder calcular bien entonces dicho esto sobre los colisiones de partículas vamos ahora con quién va a ser nuestra estrella dentro de la primera parte del curso que va a ser el modelo estándar y muchas veces habrán visto este diagrama que es una forma de mostrar de forma gráfica un poquito la estructura de las partículas fundamentales que hay en lo que hasta ahora conocemos que es el universo observable o de las partículas que hemos medido, caracterizado etcétera, etcétera hay otras partículas que o otras partículas hipotéticas que todavía no han sido descubiertas por lo tanto nos formarían parte del modelo estándar en la versión que actúa entonces la gracia del modelo estándar en sí es que viene siendo nuestro modelo mejor que mejor funciona para describir una gran cantidad cantidad de observables ya sea procesos de cómo los electrones se comportan cuando se mueven en distintos medios también características sobre las partículas fundamentales sus masas su acoplamiento por ejemplo lo que se conoce como el acoplamiento anómalo de los fermiones el G-2 entonces todo eso está contenido dentro del modelo estándar y nos da una sensación de que esta descripción es una descripción que tiende a ser que podría ser la descripción más correcta sobre el funcionamiento del universo por lo menos de lo que cubre el modelo estándar entonces básicamente después de lo que les comentaba sobre que se ha ido forjando en base a experimentos el modelo estándar describe lo que son las partículas conocidas las fuerzas pero siempre en un contexto de teoría cuántica de campos y un contexto de simetrías eso va a ser una palabra que la vamos a usar muchas veces durante el curso que va a ser simetrías ya que como cuando lo vieron en el curso de partículas el hecho de que existan las simetrías permite describir mucho más tener una capacidad de predicción mucho más fuerte sobre experimentos y darle una cierta consistencia matemática y una belleza matemática al modelo que no necesito tener millones de parámetros libres sino que tengo unos pocos y esos pocos me determinan el funcionamiento del todo entonces esa es la gracia del modelo estándar que con solamente con las partículas que están descritas aquí yo puedo explicar el universo observable en su casi en un nivel de precisión no infinita pero grande siempre van a haber problemas en el modelo estándar o pequeños efectos que el modelo estándar no puede explicar y por lo tanto necesitamos lo que se conoce como teorías más allá del modelo estándar que nos permiten ir viendo las posibles extensiones y cómo ir solucionando este problema entonces cuando uno habla de modelo estándar la forma más típica para poder clasificar a las partículas y los objetos que hay son la materia y la fuerza cada una de ellas es una forma de clasificarlas simplemente porque en un contexto de teoría cuántica de campo y cuando vayamos viendo más adelante lo que nosotros decimos materia uno podría decir bueno pero no son esa materia no es materia porque estas partículas que están acá se desintegran entonces no son estables pero estas son las más estables pero estas las que están acá nunca las vemos solas porque se juntan y forman otros objetos que son más estables que las que están acá entonces hablar de materia como un objeto como algo que es estable per se no puede ser tan correcto y lo otro cuando hablamos de fuerzas también puedo pensar que estas partículas son fuerzas pero también pueden reaccionar y formar estados ligados o sea el hecho de que el átomo un átomo tenga un núcleo donde está cargado positivamente y hayan electrones en torno a este núcleo el estado ligado en sí uno podría hablar de la partícula que se forma una partícula efectiva que es el átomo donde está compuesta por electrones campos electromagnéticos y los protones que están en su interior entonces tenemos que ir siempre tomando el contexto de cuál es la escala de energía o el tamaño que estamos estudiando y ver hasta dónde llega la validez física del modelo que estamos tratando de visualizar como forma de modelar y de tener predicciones sobre esto entonces cuando vemos el modelo en sí vamos a ver tres o cuatro grupos que son un sector que se llama quarks de leptones de bosones de gauge y de escalares que es lo que tiene el modelo estándar entonces cada una de ellas vamos a ir desarrollándola ahora vamos a ir reescribiendo para que tengan una idea y que más adelante cuando empecemos ya las clases con un poquito más de matemática ya tengamos un lenguaje más fácil cuando yo digo un bosón de gauge o un fermión leptón o un fermión cargado o un fermión neutral y ya tengamos como una una nomenclatura un poco más un vocabulario más fácil de desarrollar y tengamos que ir retrocediendo con el lenguaje muy bien entonces cuando hablamos de los estándar siempre vamos a hablar de que o la forma más fácil que se introduce dentro del contexto de lo que conocemos del universo son las fuerzas fundamentales ya la palabra fuerza entra en un contexto un poquito de tratar de explicar de una forma más simplificada lo que es cuando vamos a hablar de fuerza vamos a tratar en el contexto de física de partículas vamos a hablar de partículas mediadoras relacionadas con algún tipo de interacción pero sea como sea cuando hablamos de las fuerzas fundamentales estamos hablando de cuatro fenómenos fundamentales por lo menos los que clasificamos ya que sea como sea siempre es una clasificación de los objetos que hay donde tenemos cuatro tipos de fenómenos los fenómenos relacionados con la gravedad los fenómenos relacionados con la fuerza nuclear fuerte fenómenos relacionados con la fuerza nuclear débil que lo vamos a ir explicando poco a poco y lo que está relacionado con la fuerza electromagnética de estas cuatro solo tres el modelo estándar tiene por objetivo explicar o incorpora dentro de su descripción que son estas últimas tres gravedad lamentablemente no es parte del modelo estándar ya que la gravedad tiene que ver con fenómenos relacionados con la deformación del espacio-tiempo y en este contexto bueno en el contexto que se entiende gravedad básicamente está descrito por lo que es la relatividad general y la relatividad general per se si uno la trata de juntar con la descripción cuántica de las partículas produce lo que se llaman infinitos divergencias y lo que le hace que el modelo de gravedad que incluya la parte cuántica se hace matemáticamente inconsistente entonces en ese sentido por el momento el modelo estándar no tiene como objetivo explicar de dónde viene gravedad o cómo se deforma el espacio-tiempo debido a las partículas del modelo estándar o cómo el espacio-tiempo modifica y afecta a las partículas del modelo estándar o sea esa parte va a haber una gran división entre lo que puede explicar el modelo estándar y lo que no gravedad el modelo estándar no la puede explicar en el contexto más hipotético la gravedad podría estar mediada al nivel cuántico por partículas hipotéticas que se llaman los gravitones que tienen spin 2 estos gravitones salen por ejemplo en contextos más de teoría de cuerda cuando se trabaja se reduce esas compactificaciones salen que en teoría de cuerda tú tienes partículas sin masa con spin 2 o sea que van a tener dos índices de Lorentz y en ese sentido uno las va a poder interpretar como si fueran gravitones pero al nivel de relatividad general la gravedad no tiene partículas cuánticas simplemente son deformaciones del espacio-tiempo y también esas deformaciones del espacio-tiempo se pueden propagar por el mismo espacio-tiempo que son las ondas gravitacionales pero esta parte no la vamos a poder describir por el modelo estándar va a estar fuera de nuestro contexto bueno ahí tienen las ecuaciones de campo de Einstein que son las que básicamente controlan la evolución a nivel cosmológico del universo o sea a pesar de que la gravedad no va a estar explicada por el modelo estándar el rol de la gravedad a nivel cosmológico es súper importante ya que le da forma ya sea a nivel de la geometría del espacio-tiempo pero también la evolución del espacio-tiempo bien entonces ahora nos vamos directamente a lo que son las fuerzas que describe el modelo estándar en sí una es la fuerza fuerte que ya muchos de ustedes habrán escuchado que son las que están relacionadas con la interacción entre los nucleones cuando hablamos de nucleones pensamos que cuando tenemos un núcleo cuando tenemos un núcleo atómico vamos a tener protones y neutrones y estos neutrones cuando forman un núcleo atómico van a estar ligadas de tal manera de que estos protones y neutrones se mantienen ocupando un espacio una región del espacio-tiempo una región del espacio y no se dispersan a pesar de que dos protones tienen carga eléctrica positiva se pueden tienen fuerza sufre una fuerza repulsiva pero a pesar de eso existe otra interacción que las mantiene pegadas y eso es lo que se conoce como la fuerza nuclear fuerte a nivel de los nucleones a nivel de protones y neutrones quien realiza esta fuerza nuclear fuerte es lo que se conoce como el intercambio de mesones o sea cuando yo tengo dos protones o un protón y un neutrón estas partículas están constantemente intercambiando por ejemplo piones neutrales piones cargados dependiendo y mantienen que estos objetos se mantengan pegados son más fuertes son más intensos que la interacción electromagnética que haría que o la fuerza de Coulomb si lo quieren ver que haría que los protones salgan disparados uno al lado en cada dirección pero esa fuerza nuclear los mantiene mucho más juntos y pegados sin desamor pero la interacción entre nucleones vía los mesones es solamente una manifestación de algo más fundamental que son la fuerza fuerte propiamente tal que a su vez logra que estos nucleones sean realmente estados ligados de otras partículas que si son fundamentales que son los quarks que son realmente los que forman a los nucleones en sí y también forman a los mesones y que sea como sea estos nucleones y mesones son solamente estados ligados de estos quarks entonces cuando tenemos una región del espacio-tiempo que tamaño muy orden de magnitud más pequeño que un Armstrong la cantidad de energía que está contenida en ese espacio tan reducido de que tengo tres quarks en el caso de los protones tengo tres quarks y esos tres quarks no pueden separarse porque los mismos gluones están manteniéndolos que no se escapen como en un estado ligado chiquitito mantener esas partículas en un espacio tan pequeño es lo que se requiere una gran cantidad de energía de ligación y eso va a producir que la masa de estos nucleones de las partículas relacionadas con los quarks de los estados ligados de los quarks sea lo suficientemente grande que sean la responsable del 99% de la masa del protón y del neutrón no es la masa de los quarks por separado sino es que el estado ligado en sí hay una condensación con lo que se llama condensación de QCD que lo que logra es que estos objetos ya per se se comporten como una partícula pero tengan una masa en el caso de los protones cerca de un giga de electronvol pero esa masa es solamente debida de la energía de condensación de QCD que está relacionado con cuán fuerte es la interacción y cómo no deja que estos quarks se escapen los mantienen ahí todos pegados entonces toda esta parte de acá ya nos dice un montón de que por lo menos lo que nosotros pensamos que es la masa de las partes del protón no es debido a cuando más adelante lo veamos el mecanismo de Higgs sino que es debido a estas fuerzas que están en un espacio muy pequeñito una región muy pequeña del espacio en el contexto del modelo estándar estas fuerzas van a estar relacionadas con una simetría de Higgs es una palabra clave que vamos a ir viendo más adelante que se le conoce como simetría de Higgs de SU3 SU3 es un grupo un grupo no abeliano vamos a ir agregando palabras más adelante y a las interacciones debido a esta simetría de Higgs se le van a llamar interacciones de color o sea cuando uno habla de un quarks uno habla de una partícula que tiene una carga en la interacción fuerte que se le va a llamar que su carga va a estar asociada con se le dio el nombre de color como tenemos la carga eléctrica los quarks van a tener carga eléctrica pero también van a tener carga de color entonces cuando hablamos de interacciones fuertes en el contexto del modelo estándar vamos a estar hablando de SU3 de color interacción de color y las partículas que van a estar mediando esta interacción van a ser los gluones y van a ser partículas con spin 1 eso quiere decir que más adelante como siempre pateando la pelota para adelante la spin 1 va a estar asociada que van a ser partículas o campos que van a ser representados por campos tipo vector o sea con un índice en el caso de SU3 por la estructura de grupo que tienen que es lo que vamos a ver después vamos a tener 8 gluones los que van a ser responsables de la interacción fuerte si vamos al caso de la interacción débil la interacción débil se observa es una de las interacciones más que ayudó a revolucionar el campo de la física partícula en gran medida porque era un tipo de interacción o un tipo de fenómeno en los cuales no cabía en la concepción que se tenía originalmente de cómo se comportaban las partículas entonces por un lado la fuerza débil está relacionada con los decaimientos radioactivos por ejemplo en un átomo en un átomo X uno de los neutrones se va a convertir en un protón emitiendo electrones y un par neutrino antineutrino y en este proceso de decaimiento que es un tiempo largo son más o menos 15 minutos lo que se muera un neutrón en decaer en desintegrarse van a haber partículas que están relacionadas con esta fuerza débil que en este caso se van a conocer originalmente con las partículas C y W pero ya sabemos que son bosones o sea que tienen espin entero y el espin de esta partícula es espin 1 ahora ¿cuál es la gracia o por qué la fuerza débil fue uno de los primeros pasos para entender mejor cómo funcionan las interacciones en el nivel de modelo estándar es que era una de las primeras fuerzas por los experimentos de Boo que indicaban que había una asimetría en la fuerza en la forma como esta interacción se manifestaba o sea existían partículas que dependían del spin que tenían es decir un electrón o un cuarco o un protón dependiendo del spin y si era partícula o antipartícula el proceso resultante no era simétrico o antiparidad vale decir es como formalmente dentro del modelo estándar significa que cuando hay interacción débil solamente van a estar participando partículas que están relacionadas con la parte left-handed de los campos y no con la parte right-handed o sea la construcción original posteriormente igual hay otros procesos de rompimiento de simetría etcétera etcétera que hacen como hay una piquilla de contribución para la parte derecha pero formalmente esta fue la primera indicación de que el modelo estándar no era una concepción simplemente de un grupo de partículas y daba lo mismo la fuerza interactiva con ellas de la misma manera en todos los casos sino que van a existir por ejemplo con la fuerza débil que existe el problema de la simetría de paridad que hacía que en algunos casos la interacción era de una manera y en el caso simétrico o sea el caso reflejado en el espejo que quiere decirlo de paridad la interacción se comportaba de otra manera mientras que la interacción fuerte y la electromagnética no sufrían de ese problema por eso era una fuerza especial dentro del modelo estándar la fuerza débil viene de una simetría de gauge rota que se ha roto y per se la fuerza débil no tiene ninguna simetría de gauge como en el caso o sea que se mantenga una simetría no rota o sea se rompe una simetría un grupo de simetría en el modelo estándar y salen las partículas que están asociadas con la fuerza débil pero no queda ninguna simetría de gauge remanente o sea simplemente se rompió y desapareció esa simetría de dónde viene esta fuerza débil viene del grupo que ya vamos a ver SU2 left porque eso los acopla va a estar relacionado con las partículas que tengan quiralidad elicidad left handed y otro grupo que es una U1 de hipercarga ya van a ver de dónde viene eso por ahora simplemente cuando uno piensa piensen en fuerza débil tienen que pensar de que no hay una simetría al nivel de escala de energía que estamos viendo ahora cuando estas partículas la C y el W existen no hay una simetría de gauge asociada a ellas porque ellas vinieron de una simetría de gauge que se rompió ya posteriormente la otra fuerza que nos queda la última fuerza dentro de lo que explica el modelo estándar es la fuerza electromagnética esta ya es un poco más sencilla de entender ya que originalmente es la que se ha estudiado por muchos más siglos desde ya mucho antes de los trabajos cuando condensa todo Maxwell en sus ecuaciones pero son relacionados los fenómenos relacionados con fenómenos eléctricos y fenómenos magnéticos por eso se llama fuerza electromagnética ya que ambos fenómenos eran el resultado de un mismo tipo de fenómenos que mezclábamos quienes se ven afectados o interactúan vía esta fuerza electromagnética son las partículas que son eléctricamente cargadas y eso va a ser importante porque más adelante el concepto de carga no solamente va a aplicar a carga eléctrica vamos a tener dependiendo del tipo de interacción vamos a tener carga eléctrica carga de color carga débil o una carga de hipercarga etcétera va a ser un nombre más genérico aunque viendo el contexto vamos a poder sacar entender si hay una carga eléctrica o si hay una carga con respecto a otro tipo de interacción bueno las ecuaciones de Maxwell fueron quienes sintetizaron y desde el punto de vista que más adelante vamos a desarrollar con mejor forma las ecuaciones de Maxwell son simplemente las ecuaciones de movimiento del campo electromagnético los que ya vieron el curso de partículas vieron que uno de los elementos fundamentales para describir la teoría de la física de partículas son los lagrangianos y cuando uno tiene un lagrangiano uno puede calcular las ecuaciones de Euler-Lagrange que son las ecuaciones de movimiento y en el caso del lagrangiano electromagnético si uno hace las ecuaciones de Euler-Lagrange uno obtiene las ecuaciones de Maxwell vale decir que simplemente las ecuaciones de Maxwell solamente son las ecuaciones de movimiento para los campos electromagnéticos que incluyen en el caso de la onda electromagnética incluirían cómo se comportan los fotólogos a nivel clásico o sea en este caso después lo vamos a ver a nivel cuántico que los fotones producen hay mediadoras partículas virtuales etcétera etcétera en el caso de partículas la partícula que va a estar relacionada a la interacción electromagnética se le conoce como el fotón y tiene spin 1 entonces eso ya empieza como a darnos un poquito una regla de tipo de mediadores y que cómo se comportan entre con las partículas con el resto de las partículas en el modelo estándar entonces en el modelo estándar en sí cuando ya veamos la descripción esto va a significar que la fuerza electromagnética es una simetría de gauge como la fuerza de color pero que vino de una simetría de gauge que se rompió una simetría de gauge precedente que se rompió y dio pie a que se formara una nueva simetría de gauge que es la electromagnética entonces en este caso y de hecho la fuerza electromagnética y la fuerza débil en esencia tienen un nacimiento en común que es lo que se conoce como la fuerza electrodébil la cosa en el caso del electromagnetismo este mismo grupo de simetría el SU2 LEF y U1 hipercarga al romperse dio pie a que saliera por un lado la parte débil la fuerza débil y por el lado que nos interesa a nosotros sale lo que es la simetría de gauge asociada al electromagnetismo donde vamos a tener la conservación de la carga eléctrica y un montón de otros fenómenos que vamos a ver más adelante o sea cuando hablemos de simetría de gauge que no esté rota va a haber una carga conservada van a haber cargas que se conservan o corrientes conservadas y eso nos va a dar pie a que hacer cálculos de una forma mucho más consistente y más simple sin necesidad de hacer un montón de trabajo sin sentido bien entonces como les decía cuando juntamos como el grupo de simetrías común a estos dos estas dos fuerzas realmente vienen de una fuerza anterior que es la que se rompió esa simetría que es la fuerza electrodebre ya entonces el otro grupo porque simplemente ahora describimos lo que es este sector el sector de los bosones de gauge que aquí los podemos ver un poquito más el guón el fotón el C y el W pero nos queda todo el resto de la tabla donde está aquí el modelo estándar pues en este caso cuando hablamos de la materia que hay en el modelo estándar o la materia que forma el universo observable vamos a tener como siempre siempre sea sea como sea imagínense que ya desde el nivel en química con la tabla periódica se ha tratado de clasificar todos los objetos que hay en el modelo estándar y lo que precedía el modelo estándar en su formulación desde los experimentos también se iban decantando en clasificaciones entonces teníamos originalmente pre-modelo estándar teníamos dos grupos de partículas o dos clases de partículas que forman la materia los leptones que está relacionado con la palabra viene del griego y está relacionado con la palabra los ligeros y los sadrones que significan los pesados los que son pesados y los ligeros eso era porque como leptones teníamos al electrón que era una partícula ligera ahí vienen los leptones y por otro lado los hadrones que un representante de los hadrones es el protón que es una partícula muy pesada más dos mil veces más pesada tiene más masa que el electrón entonces esa era como una clasificación había partículas que estaban relacionadas con los protones y los neutrones y otro grupo de partículas que estaban relacionadas con el electrón entonces por eso se hacía esa distinción entre los leptones que eran los ligeros y los hadrones posteriormente ya entendemos que los hadrones están compuestos de otro objeto y así se termina llegando al nombre de quarks entonces con estos dos grupos leptones y hadrones podemos construir la materia del universo a nivel de los átomos del universo con los protones para el núcleo y los electrones para las capas orbitales y con eso ya tenemos podemos decir de forma muy simplificada podemos empezar a construir lo que es la química y todo lo que está relacionado de ahí para arriba en sus escalas pero dentro del modelo estándar los hadrones no aparecen sino que aparecen esta clasificación que están acá que son los quarks los leptones y aparecen o sea sea como sea los leptones siguen dentro del modelo estándar son partículas fondantales los hadrones no ellos son estados ligados de otros objetos tienen estructura entonces cuando uno habla de los hadrones en sí en general cuando escuchan la palabra hadrón alguien se está refiriendo a lo que es un estado de ligado de partículas fundamentales que son los quarks donde las partículas fundamentales que son los quarks son partículas que sienten la interacción fuerte entonces cuando uno habla de estos hadrones va a haber una sub clasificación dentro de lo que es el hadrón en sí y va a estar relacionado con su contenido a nivel de quarks que forma este estado ligado vamos a tener los que son los mesones que son usualmente partículas con espina entero como los piones los variones que son partículas formadas por tres quarks bueno el mesón es una partícula formada por un quark anticuark los variones que son estados formados de tres quarks ahí tenemos al protón del neutrón como las partículas conocidas y por otro lado vamos a tener otras estructuras que ya no tienen nombres tan tan bonitos como los pentacuarks que están formados de cinco quarks y hay otros que son dos quarks y dos anticuarks y van teniendo un montón de nombres de hecho hay una zoología gigante o sea el número de estados ligados que pueden formar los quarks es súper grande y de hecho por eso dio pie a entender que en realidad todo este por decirlo bosque de partículas que empezaban a aparecer en los colisionadores cuando se estaban haciendo los primeros experimentos se empezó a darse cuenta que formaban estructuras si uno lo ordenaba según su carga eléctrica y según otros tipos de números cuánticos que eran las extrañes y cosas así y para dar pie a lo que se conoce como el modelo de quarks que daba pie realmente a entender que todas esas montoneras de partículas que existían eran simplemente combinaciones o estados ligados de estas partículas que eran quarks y eso se conoce como el modelo de quarks básicamente dentro del modelo de quarks hay mucha teoría de grupos por eso también es importante entender que cuando uno habla de para formar estos estados ligados que están acá están relacionados con distintas representaciones de grupos SU3 SU4 y cosas así que son los que pueden formar las combinaciones de quarks si se acuerdan en mecánica cuántica si uno quiere poner un electrón con otro electrón un electrón con spin 1 medio con electrón con spin 1 medio eso pueden dar estados que son de spin 1 o de spin 0 etcétera etcétera imagínense que los 3 quarks son fermiones o sea tienen spin 1 medio se me olvidó de comentar eso antes tienen spin 1 medio entonces si quiero poner 3 partículas de spin 1 medio voy a tener que hacer 1 medio 1 medio por 1 medio por 1 medio y eso me va a dar combinaciones donde tengo spin final 1 o 3 medios etcétera etcétera todo lo que nos permita hacer ese tipo de combinación y esto es lo que da pie a formar estas estructuras de las cuales por ejemplo el caso de arriba son bueno el 20 pleto que es representaciones de SU3 en este caso que forman estados con spin resultante 1 medio entonces aquí dentro de todo esto tenemos aquí el protón que está formado por 2 quarks up y un down mientras el neutrón que está formado por un up y 2 down pero hay una zoología estos que están acá tienen spin 3 medios los estados ligados que se forman entonces eso un punto que cuando les comentaba no te da pie a entender lo que es el modelo de quarks y llega después de mucho proceso experimental a tener una descripción que solo depende de 6 particulares o sea esas casi si no me equivoco son del torno de las 60 o 80 partículas que se forman como estados ligados solamente son en esencia la relación que hay entre 6 partículas fundamentales que son 6 quarks fundamentales estos 6 quarks uno los separa por sabor vamos a ver lo que es el sabor el sabor va a estar relacionado siempre va a ser una palabra que la vamos a usar mucho pero nos está diciendo que el tipo de quark sea un tipo tipo up tipo down tipo charm tipo strange top o bottom que uno se ordenan en lo que se conoce como 3 familias ya que tenemos los podemos ordenar en este sentido que va a estar relacionado como lo describimos dentro de la interacción débil y la gracia de las familias de que básicamente las 3 familias solo se diferencian en el valor de la masa que tiene la partícula o sea sus números cuánticos fundamentales el tipo de interacción y sus cargas eléctricas son iguales entre familias o sea el quark up tiene la misma carga eléctrica que el quark charm y el quark top y también a nivel de fuerza débil se comporta exactamente igual que un charm y que un top la única diferencia entre ellos es el valor de su masa que va en este caso de los mega electron volt al charm que tiene 1.28 giga electron volt y el top que tiene una masa cerca de los ciento y tanto giga electron volt o sea el nivel el valor de la masa es bastante distinta entre las familias lo mismo pasa con los quarks que cuando nos refiramos a los que están abajo de esta tabla son los quarks tipo down pero uno se refiere al down a strange y al bottom también también van a tener las mismas características cuando uno habla de familia simplemente es como una copia de la primera y simplemente la diferencia va a ser en el valor de la masa entonces después de dicho esto la gracia de los quarks que son las partículas fundamentales o los fermiones fundamentales que interaccionan con todas las fuerzas que describe el modelo estándar la fuerza de color la fuerza débil y la fuerza electromagnética y en el la fuerza débil cuando uno lo lleva a una forma más simplificada de modelo es lo que se conoce como la cromodinámica cuántica o quantum cromodinámics que básicamente solamente se entiende lo que son las interacciones fuertes con los quarks adiós la fuerza electromagnética adiós la fuerza débil solamente me centro en esos autobjet los quarks y la fuerza fuerte y eso es lo que se conoce como QCD y ahí hay un montón de fenómenos que no los vamos a cubrir en este curso ya que del hecho de tener quarks como partículas fundamentales a que formen protones hay un proceso súper largo y matemáticamente complicado que que en este caso en este curso no lo vamos a cubrir bien entonces el otro grupo y no sé cómo vamos de la hora hay el otro grupo que nos queda que ya son los últimos de lo que vamos a ver son los leptones que también cuando empezamos con estos grupos de simetría y o sea no grupos de simetría pero cómo los sectores dentro del modelo estándar tienden a tener algún tipo de estructura lo que sabemos los leptones es que también son seis y están en seis sabores de los cuales conocemos al electrón el neutrino electrón el muón el neutrino humónico el tau y el neutrino tabónico y que también se organizan en tres familias o sea en cierta manera tiene un cierta forma de espejo en el sentido de que tenemos el sector de cuartos que son tres familias y el sector de leptones que también son tres familias ahora ¿por qué son tres familias o por qué son menos familias o por qué no se han observado más familias o por qué parece que son las tres y funcionan bien esas son preguntas abiertas dentro de por qué esa estructura existe entonces nos entera la gente en youtube de lo que están hablando los otros profes entonces ¿cuál es la gracia de los leptones? los leptones o por qué los leptones son más fáciles de tratar cuando hagamos cálculos el hecho de que solo interaccionan con la fuerza débil y con la fuerza electromagnética dependiendo si tienen carga eléctrica o no los leptones de arriba o sea los leptones que están acá arriba que de hecho en esta descripción está al revés cuando veamos la estructura de grupo los leptones que están en esta parte de arriba en esta clasificación son los que tienen carga eléctrica carga eléctrica menos uno la carga eléctrica del electrón y los que están acá abajo van a ser los leptones que van a ser neutrales que son los neutrinos que de hecho el nombre ya nos indica que son neutrales entonces formalmente el grupo de leptones interacciona con la fuerza débil y la fuerza electromagnética pero los neutrinos en sí tienen la particularidad que solo van a interaccionar con la fuerza débil no van a tener interacción electromagnética porque son neutrales por lo menos a primer orden de aproximación más adelante vamos a ver en la parte de teoría cuántica de campo de que van a existir procesos virtuales o que se llaman correcciones radiativas y quiere decir que el neutrino a pesar de que sea neutral sí puede interaccionar con la interacción electromagnética pero eso es para más tendiendo para el final del curso entonces cuando uno piensa solamente de la misma manera que hablaba del QCD de la interacción fuerte con los quarks los primeros modelos que dieron pie a entender la formulación de un modelo estándar es lo que se conoce como la QED que es la quantum electrodinámica cuántica quantum electrodinámica y la idea era solamente describir cómo funciona cómo interacciona el electrón con el campo electromagnético pero no como en el caso de las ecuaciones de Maxwell que cuando ustedes ven los cursos de electromagnética o electricidad y magnetismo ustedes tienen una carga eléctrica y esa carga eléctrica genera campo eléctrico o magnético y ya no hay una retroalimentación en QED ya sea el electrón reacciona al campo electromagnético y el campo electromagnético reacciona al electrón o sea ambos se afectan uno al otro son ambos del mismo son parte del mismo objeto o sea del mismo contexto que existe ya formalmente en un curso de de electroxidad y magnetismo uno tiene los campos eléctricos por un lado y los campos magnéticos y las partículas cargadas por el otro pero no las no las pegan ni entran en retroalimentación una con otra la otra cosa importante que en la descripción del modelo estándar y esto va a dar pie a lo que es física más del modelo estándar en el modelo estándar los neutrinos son partículas sin masa en el modelo estándar las observaciones ya no indican en los distintos experimentos de oscilaciones de neutrinos nos indican que los neutrinos en sí sí tienen masa y por lo tanto una de las pequeñas una de las primeras evidencias que se tiene de que el modelo estándar con toda la belleza que tiene en cuanto a su estructura está en el buen camino y le falta hay que ver dónde qué cosillas hay que modificar el modelo estándar para poder explicar mejor las observaciones que se tienen vale y el último de las partículas que se añadió al modelo estándar o que le dio más sentido que se verificó experimentalmente es la partícula del Higgs comúnmente se conoce como Higgs o escalar H o como lo quieran llamar en realidad no solamente fue Peter Higgs quien desarrolló el modelo el mecanismo sino son por lo menos 8 apellidos más que debería tener el modelo pero esta es una de las partículas verificadas experimentalmente la última que fue que fue más o menos por ahí por el 2012 o 2013 que fue descubierta ya en los análisis del LHC esta partícula que es un campo escalar que significa que tiene spin cero está relacionado con el mecanismo de rompimiento espontáneo de la simetría que es esencial para darle sentido a lo que es el modelo estándar sin el rompimiento espontáneo de la simetría dentro del mecanismo de Higgs que fue validado experimentalmente por eso ya lo podemos asumir de que está ahí presente es esencial para que cuando ustedes vean el modelo pre rompimiento de espontáneo de la simetría y post rompimiento de espontáneo de la simetría se puedan dar cuenta de que esa consistencia matemática le da esa belleza al modelo o sea no es necesario complicarse con un montón de cosas sino que todos van naciendo de procesos por llamarlo de una manera naturales y que van decantando en otro modelo de física de partículas donde puedes tener predicciones entonces ¿cuál es la gracia del mecanismo de Higgs o el mecanismo de rompimiento espontáneo de la simetría electrodébil que ahí se me olvidó decir que es electrodébil y por eso cuando nombraba lo que era la fuerza aparecía este grupo S2 Club 1 estaba con una línea roja porque esa es la simetría que va a darle sentido a mucha parte del modelo estándar de hecho que el mecanismo de Higgs va a ser capaz de explicar cómo las partículas fundamentales que hay en el modelo estándar obtienen sus masas exceptuando el neutrino como ya decía para el modelo estándar el neutrino tiene sin masa entonces el mecanismo de Higgs no explica la masa de los neutrinos solamente explica la masa de todas las partículas los lectones el electrón montado los quarks de cómo el bosón Z y el bosón W adquieren su masa y por qué en ese mecanismo obtenemos una nueva partícula que es el fotón o sea partiendo de esa simetría con sus mediadores de fuerza se rompe la simetría y da pie a que salga el electromagnetismo también como una nueva simetría de Gage que nace del rompimiento espontáneo de la simetría de la simetría de la simetría entonces esto va a ser fundamental el mecanismo de Higgs lo vamos a ver por ahí por la cuarta o la quinta clase para entender por lo menos para que entiendan de dónde viene y cuál es la implicancia y por qué cuando uno hace extensiones del modelo estándar tiende a ser uno de los mecanismos recurrentes también para como ya sabemos que funciona en el modelo estándar uno lo replica para otro tipo de simetrías bueno entonces ya para ir terminando la clase de hoy más o menos durante todo el curso vamos a tener que siempre tener en contexto la escala de energía porque sea como sea una teoría física es válida dentro de su región de de funcionamiento que en el nivel de cuando uno habla de física partida entonces cuando uno habla de la escala de energía de la teoría física vamos a tener que siempre tener en contexto sobre cuáles van a ser la energía de los procesos que estamos estudiando y cuáles son los objetos que están interaccionando dentro de esa teoría por ejemplo si nos vamos al caso de muy baja energía no necesitamos hablar del modelo estándar ya que simplemente nos basta la mecánica cuántica con la ecuación de Schrodinger para poder describir los fenómenos que ocurren a muy baja energía bueno extremadamente baja energía donde ya ni siquiera nos interesa el mundo cuántico tenemos la mecánica newtonana pero en este contexto baja energía vamos a estar hablando de objetos que son no relativistas la relatividad va a ser esencial en la definición del modelo estándar entonces siempre vamos a partir de relatividad para arriba va a ser una parte de las simetrías que va a tener el modelo estándar también incluye tener en sí la simetría relacionada con la relatividad simetría de Lorentz entonces dependiendo de cómo vamos subiendo energía empiezan a aparecer los distintos modelos o las distintas descripciones de la naturaleza de los objetos que están participando en la escala del kiloelectrón volt o el megaelectrón volt vamos a tener por ejemplo que QED funciona súper bien para describir algunos fenómenos relacionados con los electrones también al nivel de la física hidrónica y a medida que vamos subiendo energía QCD funciona bien para describir algunos de los fenómenos de física hidrónica ya que esto que se conoce acá cuando habla de física hidrónica significa fenómenos que ya son formalmente se le llaman no perturbativos pero describir el protón como un objeto único y no como un objeto constituido de objetos más chiquititos pero cuando llegamos a QCD estamos hablando ya de los objetos chiquititos que forman al protón entonces esa transición entre tener un objeto único indivisible que el protón por la escala de energía no vamos a ser capaces de dividirlo a empezar a entender la dinámica de los objetos que tienen dentro es esa transición necesitamos cada vez más energía posteriormente vamos a llegar a la escala donde el modelo estándar con sus simetrías que conocemos con la fuerza fuerte y la fuerza electromagnética actuando tal como son en la escala de los giga electron volt era electron volt y entre medio vamos a tener la transición debido al mecanismo de Higgs que básicamente piensen que el universo está evolucionando de alta energía a baja energía entonces a medida tenemos el mecanismo de Higgs que nos rompió algún desarmó el modelo estándar anterior a este proceso que tenía un grupo de simetrías que estaba relacionado con la fuerza fuerte en la que se mantuvo inalterada debido a este rompimiento pero la parte que es la simetría la fuerza electro débil sufrió efectos del mecanismo de Higgs y dio el electromagnetismo como resultante como fuerza resultante entonces este es el modelo estándar en el cual nosotros nos vamos a centrar más a medida que vayamos pasando las clases ya que este es el que tiene una estructura bonita y una estructura que se parece mucho al diagrama del modelo estándar que ven comúnmente cuando se habla del modelo estándar ya que aquí no apuestan las masas no hay ninguna cosa que se vea fea eso va a pasar aquí con el con el el modelo estándar antes del rompimiento de la simetría posteriormente a medida que vamos subiendo la escala de energía y que los aceleradores no obten acceso a escala de energía más grande o también observaciones a nivel cosmológico de partículas astropartículas etcétera etcétera vamos a empezar a recorrer tierra de tierra desconocida porque van a haber fenómenos que posiblemente podrían estar relacionados con física partícula pero también podrían no estar relacionados con física partícula y que se requiere algún tipo de otro tipo de revolución en el campo en el campo de investigación para poder explicar los fenómenos entonces más adelante vamos a tener problemas relacionados con la inflación cósmica problemas relacionados con lo que se llama leptogénesis o variogénesis que está relacionado con la simetría de materia antimateria del universo porque el universo está formado somos conscientes de que el universo está formado de materia pero no de antimateria y a pesar de eso observando cómo evolucionan o por lo menos lo que nos dice la física partícula deberíamos el universo se debería haber formado en iguales proporciones de materia antimateria entonces como la materia y la antimateria se aniquilan se desintegran y forman fotones no deberíamos estar existiendo entonces ¿de dónde vino esa simetría? eso está relacionado con los procesos que se llaman de leptogénesis y variogénesis y eso ocurre o por lo menos la idea que tenemos es que ocurren a escalas de energía mucho más allá que los 10 a la 10 giga electron volt y posteriormente también tenemos otro tipo de fenómenos que podrían estar o descripciones teóricas de lo que podría estar afectando a la física o al universo a escalas aún más grandes teorías de gran unificación de la misma manera que ocurrió que la fuerza electromagnética se junta con la fuerza débil y da pie a la fuerza electro débil uno podría pensar que la fuerza fuerte y la fuerza electro débil se juntan a escalas de energía más grandes y forman las teorías de gran unificación o sea que todas las fuerzas por lo menos esas tres fuerzas son el resultado de una única gran fuerza que se rompió de una gran simetría que se rompió y formó la otra simetría más chica y que también da pie que quizás gravedad también eventualmente se unifica con las otras fuerzas conocidas del universo y forman una mega única fuerza que es la que describe todo y da pie eso es como una de las ideas que está detrás de la teoría de cuerdas poder unificar todo también hay otros procesos otros modelos teóricos que son conocidos como supersimetría que incluirían simetrías relacionadas con la aparición de las partículas tipo bosón o sea con espín entero con las partículas tipo fermión con espín cementero y cómo se van relacionando pero eso lo vamos a dar es todo eso que está de aquí para acá es física más allá del modelo estándar porque aunque hay con el tiempo van apareciendo nuevos experimentos y nuevas evidencias o nuevas observaciones todavía queda mucho camino para poder corroborar experimentalmente esos modelos bien entonces vamos a dejar una cosa que les voy a dejar como tarea de ejercicio que empiecen a ver bueno este es un libro que está bastante práctico ya que es un resumen también de la teoría cuántica de campo y especialmente más de teoría cuántica de campo más está relacionado con partículas con el curso de partículas que este de la serie de mystify y que empiecen a ver por ejemplo de aquí a la próxima clase que vamos a empezar a ver un poco de relatividad y cómo se empiezan a juntar los objetos el capítulo 1 que es sobre física de partículas y relatividad especial y aquí va a ser cuando hablemos de la simetría de Lorenz no vamos a tener mucho tiempo para desarrollar lo que es la relatividad para eso está el curso de relatividad pero aquí básicamente vamos a usar lo que nos interesa de relatividad y que y en nuestro caso lo que nos interesa de relatividad es lo que se conocen como los invariantes objetos que no cambian en el marco en ningún marco de referencia y ahí vamos a destruir todo lo que es la física de partículas bien entonces eso échale un ojo yo les voy a compartir también para que la carpeta con los libros entonces ahí lo tienen van a tener un objeto más y vamos a parar aquí gracias